Nos encontramos en las artesanías populares de la carrera cuarta con calle 17 y vamos a jugar El precio es correcto, cada uno de los participantes tendrá tres paletas con posibles precios para los productos que vamos a presentar ¡Vamos a jugar! Este es un fino bolso elaborado a fibra de palma real con una técnica de trenzado acorazonado uniendo cada punto tejido a mano, lo que lo hace una prenda única ¿Cuánto cree usted que es el precio de esta bellísima artesanía? ¡Correcto! El precio de esta bellísima artesanía es 38 mil ¡Punto para Antonia! ¿Cuál crees que es el precio de este hermoso y resistente canasto de mimbre? Tejido a mano y diseñado para almacenar y cargar el mercado en la plaza ¡Correcto Valentina! Este canasto vale 15 mil pesos Este es un espectacular sombrero de pindo con 12 vueltas en el ala, 6 vueltas de plato y 12 vueltas de tambor ¿Cuál crees que es el precio de esta prenda? ¡Muy bien Dante! Acertaste, el precio de esta prenda es 18 mil ¡Un punto para Dante! Y tú desde casa, no olvides apoyar la compra de artesanías típicas Y no le pidas rebaja a nuestros artesanos ¡Somos guaminautas!